El tiempo se detiene y disipa por la propia naturaleza de su inexistencia, queda únicamente hacerla familiar y dejarse vivir. Podrá, después, la circunstancia mostrar su fruto sin fecha de caducidad y la incertidumbre, carente de prisa, gozar el canto del acomodo. En el carecer de propósitos el pulso de la levedad, tendrá sentido contar estrellas y justificación unir las yemas de los dedos de las manos en alabanza al instante infinito recién hallado. A esta conclusión llegan las tardes ocurrentes de verano sobre la hierba iridiscente entreverada de luz y sombra junto al agua.